...el valor del psiquiatría del psiquiatría, es lo que bien dijera. ¿De acuerdo? No me confundis con eso. Médicos dijeron que es caso sospechoso, le cambiaron el diagnóstico. Lo suben al privado 101, él estuvo en contacto prácticamente con cualquier paciente. ¿Por qué? Porque el personal no debería atenderse al privado, le tienes el resto de su módulo y va a ir a la terapia. Eso no se va a dar. Porque cuando sabían que tenía el diagnóstico, su obligación era poner al personal en cuarentena. ¿Y qué hicieron? Me cambiaron el diagnóstico. Eso no se va a dar, ¿verdad? Además, ayer la capacitación ha comenzado hasta el día de ayer. Perdón, pero esa capacitación es de risa. En mi entender, un médico creo que la capacitación debería darse por etapas. Eso lo que decidieron ahí estaba bien para la etapa 1. Lábrese las herramientas y la va, eso está muy bien. Ahorita debemos estar dando una capacitación para una fase 3 porque vamos a llegar a una fase 3. ¿Qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Otro ejemplo, ayer subió un paciente de emergencias al área confinada, lo subió en un elevador de uso común, no lo marcan, y así lo metió. Puso en el cambio de fútbol. Mucha gente se tocó por eso. Eso no se va a dar, no es justo. Pero en las rayitas que marcaron ahí en el piso, usted quiere decir que el piso no va a brindar de ahí. Claro, pero por supuesto que va a brindar, sabemos donde viene la atención. No nos quieren tratar como niños, papá, y aquí son los médicos, los médicos, los médicos, los personales de la salud, que ahora en ese sentido, al personal de impretencia, podemos construir una compañera que denegaron el equipo. Los médicos, entonces los intermedios o la ciudad van a ser ustedes. No se vale, ese personal que está más dispuesto y que debería tener todos los recursos de protección, tracos, mascarillas y todo. Eso no se vale. Si la situación se basa en sus directivos por ineptitud o porque siguen órdenes de ustedes, están mal. Y eso es negligencia y eso es criminal. Ojalá ellos le comentaran retornamente, porque la verdad es que no se vale. Simplemente el personal que tenía paciente en 101, todos los grupos debería estar en cuarentena. ¿Están en cuarentena? No, va a seguir trabajando. Eso es negligencia y eso es criminal. Y ustedes son responsables de esas transmisiones y de esas precios. A ver, permítanme, sí, no olviden, estamos escuchando. ¿Cómo se llama, doctor? Bueno, más que espero que no haya profesionales. ¿Ustedes creen que...